Bueno, yo creo que hay una cosa que, como os decía yo, de la quiebra de la moral pública. Es decir, aquí hay un problema ético, un problema de praxis política. Yo no sé si judicialmente el asunto de Coña Coña va a llegar a tener una sentencia condenatoria por alguno de los delitos que se le pueden imputar en principio. No es fácil que en un juzgado se puedan demostrar fehacientemente cosas por las que se mantiene la investigación contra ella. Pero lo que sí que hay es una quiebra de ética. Es decir, usted no puede reunirse para sus negocios particulares en la residencia oficial del presidente del gobierno. Ni firmar cartas de recomendación. No deberían firmarse cartas de recomendación. Es decir, todo esto es lo no escrito en ley que yo creo que debería ser el libro de manual de buenas prácticas o mejor dicho, prácticas prohibidas. Debería estar recogido en un manual de prácticas prohibidas para el ejercicio de la política y más al primer nivel de país. Claro, ese daño es irreparable. Al final, la imagen que se va a terminar transmitiendo de todo esto es lo que efectivamente parece que ha ocurrido. Oiga, pues llego al poder, no puedo gobernar porque no tengo voto suficiente, pero quiero el poder. Le pregunto, ¿para qué quiere usted el poder? ¿Para que sus entornos medren en su actividad profesional o económicamente o patrimonialmente? Claro, esto no es un buen relato, desde luego. Sobre todo porque la moción de censura que presenta Pedro Sánchez en Bocas de José Luis Ábalos era para regenerar el país. Claro.